¿Te enfermas a cada rato de las anginas y ya no sabes qué hacer? Este video es para ti. La faringoamigdalitis, conocida también como amigdalitis, faringitis o, en términos populares, anginas, se caracteriza por dolor y enrojecimiento de la garganta, es decir, de la orofaringe, además de aumento en el tamaño de una o ambas amígdalas y fiebre. La principal causa de esta enfermedad es la invasión de las amígdalas por virus. La segunda causa la constituye la infección por bacterias, principalmente el streptococco beta-emolítico del grupo A. Los síntomas de este padecimiento son de poca utilidad para saber con precisión si está producido por virus o bacterias. Sin embargo, en ocasiones la faringoamigdalitis por virus se puede caracterizar por comienzo gradual y empeoramiento progresivo, fiebre moderada, por lo regular menor que 39 grados centígrados, enrojecimiento de la orofaringe y aumento en el tamaño de una o ambas amígdalas con dolor moderado, presencia de ganglios pequeños inflamados en el cuello, síntomas de tipo respiratorio como secreción nasal, ronquera y tos, ojos enrojecidos e irritados y poca afectación al estado general. Por su parte, la faringoamigdalitis causada por bacterias se podría manifestar de la siguiente forma, comienzo brusco, fiebre elevada, generalmente mayor que 39 grados centígrados, orofaringe muy enrojecida, aumento del tamaño de una o ambas amígdalas con presencia de puntos rojos en la superficie, focos de pus o placas blanquecinas, aumento del tamaño de los ganglios del cuello, que se perciben como bolitas dolorosas a la palpación y ataque al estado general, como dolor de cabeza, náusea, vómito y dolor abdominal. Ahora tomen nota, pues aquí se describen los mejores y más sencillos remedios caseros naturales para el tratamiento de las anginas, de modo que se podrá elegir el que les resulte más conveniente. Estos remedios actúan contra el dolor, desinflaman las anginas e incluso terminan con las bacterias y acotan a los virus. 1. Té de Caléndula. Los ingredientes necesarios para la preparación de esta fórmula son una cucharada de pétalos secos de Caléndula, una taza de agua equivalente a 250 mililitros y dos cucharadas de miel de abeja. La Caléndula se conoce también como maravilla y botón de oro. Para su preparación en té, se hierve el agua, se le agregan los pétalos secos de la planta, se apaga el fuego, se tapa el recipiente y la infusión se deja reposar, luego se cuela, se le agrega la miel y eso es todo. Se recomienda beber una taza por la mañana y otra por la noche. 2. Té de Tomillo. Los ingredientes requeridos para elaborar esta receta son una cucharada de tomillo equivalente a 10 gramos, una taza de agua, el jugo de medio limón y dos cucharadas de miel de abeja. Su preparación consiste en poner el tomillo en el agua hirviendo, apagar el fuego, tapar el recipiente, dejar reposar el líquido, colarlo, verter el jugo de limón y endulzar con la miel. Se deberá tomar una taza por la mañana y una taza por la noche. 3. Ajo con miel. Esta preparación requiere un diente de ajo crudo y una cucharada de miel de abeja. Para elaborar esta fórmula, se debe triturar un diente de ajo crudo, mezclarlo con la miel y comerlo. Si se desea, el remedio se puede diluir en media taza de agua tibia y beber. Esta fórmula se debe tomar diariamente por la mañana. 4. Vinagre de manzana y miel. Los ingredientes de este remedio son 10 mililitros de vinagre de manzana, una taza de agua y miel al gusto. Su preparación consiste en agregar el vinagre de manzana al agua hirviendo, apagar el fuego, dejar reposar la mezcla, poner miel al gusto y beber una taza cada 12 horas. Además de tomar el remedio que se haya elegido, se recomienda hacer gárgaras de caléndula, cuachalalate o sal dos a tres veces por día. Las gárgaras consisten en enjuagar la boca durante varios segundos con alguno de los remedios que se describen a continuación, dejando que el líquido llegue hasta la garganta y luego escupirlo. Este proceso se repite cada vez hasta agotar el contenido de una taza de 250 mililitros. Los ingredientes para preparar el agua de caléndula son una cucharada de pétalos secos de caléndula y 250 mililitros de agua. Se hierve el agua, se le pone la caléndula, se apaga el fuego, se tapa el recipiente y la infusión se deja entibiar un poco. Luego se cuela y eso es todo. Queda lista para hacer las gárgaras. Ahora bien, para preparar el agua de cuachalalate se requieren cuatro trocitos de corteza de cuachalalate, equivalentes a 40 gramos y 500 mililitros de agua. Para su preparación, los trocitos de cuachalalate se ponen en el agua y se dejan hervir a fuego lento durante cinco minutos. Luego se apaga el fuego, se deja entibiar solo un poco y queda lista para hacer las gárgaras. El agua sobrante se puede guardar y volver a calentar para su uso. Finalmente, los ingredientes para preparar el agua con sal son un cuarto de cucharada de sal y 200 mililitros de agua. La preparación es sencilla, solo se pone la sal en el agua tibia, se revuelve y listo. Tras hacer las gárgaras, se puede enjuagar la boca con agua simple para eliminar el sabor salado residual. Ahora hablemos del tratamiento con fármacos. Para quienes prefieren la medicina alópata, deben saber que no existe un tratamiento específico para la amigdalitis de origen viral. En estos casos, la terapia es sintomática y tiene por objeto aliviar el dolor, la fiebre y los síntomas sistémicos o respiratorios asociados, por lo que se indican medidas generales y fármacos. Las medidas generales incluyen tomar suficiente líquido en el curso del día y hacer gárgaras con agua de caléndula, cuachalalate o sal, como ya se explicó antes. Para controlar el dolor y la fiebre, se puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Para la secreción nasal y el lagrimeo, se puede emplear un antihistamínico de administración oral durante 5 a 10 días, como loratadina, difenidramina o clorfenamina. En términos generales, las faringoamigdalitis causadas por virus se resuelven de forma espontánea en alrededor de una semana sin dejar secuelas. Por otro lado, el tratamiento de la amigdalitis generada por bacterias requiere el uso de un antibiótico específico frente al germen causante de la infección. Se puede optar por una de las siguientes opciones. 1. Penicilinas. Por ejemplo, penicilina B oral, amoxicilina oral o penicilina benzatínica intramuscular. Y 2. Macrólidos. Los principales de estos son eritromicina, claritromicina y acitromicina. Se indican especialmente en personas alérgicas a penicilinas. Ahora bien, para el tratamiento del dolor y la fiebre, se recomienda paracetamol o ibuprofeno. Y en casos de secreción nasal y conjuntivitis, se indica alguno de los antihistamínicos mencionados en el punto anterior. La mayor parte de las faringoamigdalitis bacterianas tienen buen pronóstico y suelen resolverse en un plazo de 7 a 10 días con el tratamiento adecuado. En pacientes con infecciones repetitivas de amigdalitis y vías respiratorias, se puede indicar como tratamiento preventivo la aplicación de una mezcla de antígenos procedentes de autolizado de diferentes bacterias. En el mercado se halla, por ejemplo, PASPAT en solución inyectable. Este compuesto funciona como inmunostimulante, de modo que ayuda a poner en marcha una respuesta inmunológica que previene contra las infecciones producidas por gérmenes, cuyos antígenos contiene la fórmula. También existen productos de administración oral preparados igualmente a base de lisados de distintas bacterias. Una de las marcas comerciales frecuentes es el Pulmonarom en solución. Consiste en ampolletas ingeribles, de las cuales se recomienda tomar una diariamente por la mañana durante 10 días y repetir un mes después. Este producto se indica como medicamento preventivo en infecciones respiratorias de repetición y adyuvante en el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Finalizamos diciendo que no se recomienda la automedicación. El tratamiento farmacológico siempre deberá estar indicado por el médico tratante quien hará la prescripción respectiva con base en las características particulares de cada paciente y cada enfermedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.